Contrario a las declaraciones positivas de la Secretaria de Desarrollo Económico, Roselena Lozano Vázquez, comerciantes de la capital quintanarroense afirman estar en condiciones desesperantes, toda vez que no hay circulante económico. Se dicen estar al borde del cierre de sus negocios, ya que no hay liquidez para continuar, a tal grado que hay quienes han dejado la formalidad para incorporarse a la larga lista de ambulantes. Representantes de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, han señalado incluso que el sector empresarial se encuentra vulnerado por la falta de circulante, que la economía en Chetumal no ha crecido y, en consecuencia, continúa el recorte de personal y cierre de empresas.